¿Qué tal, saludos? Estoy leyendo La rebelión de Tupac Amaru, de Chaz Walker. En este episodio voy a compartir precondiciones. En el episodio anterior compartí el papel de la iglesia, así que te recomiendo que lo escuches primero, así como el resto, que se han subido sobre este tema. Bueno, dice así. Precondiciones. En la década de 1770, Tupac Amaru hizo importantes contactos en todo el enorme virreinato peruano, desde las minas de plata de Potosí, donde los indios arrastrados se movían, desde el frío intenso hasta los pozos peligrosos e infernalmente calientes, hasta la costa de Lima donde Tupac Amaru escuchó ideas antiespañolas y recibió un trato frío de los poderes fácticos. Él y otros pueblos indígenas se llevaron la peor parte de los esfuerzos de los españoles para exprimir más ingresos de las colonias y reforzar el control. Sin embargo, el descontento se extendió más allá de los indios, incluyendo mestizos de napuros, criollos insatisfechos y un pequeño número de españoles. La oposición al dominio español cloreció y surgieron visiones y utopías alternativas, la mayoría de las cuales incorporaban alguna forma del regreso de los incas. En 1780, a la edad de 42 y 36 años, Tupac Amaru y Micaela Bastidas parecían tener las conexiones, las habilidades y los agravios para liderar una revolución. José Gabriel, en particular, se codiaba con españoles, criochos, mestizos e indios y ambos se sentían cómodos en español y quechua. Los problemas laborales y legales habían llevado a José Gabriel por todo el virreinato del Perú y él y Micaela contaban con valiosas redes familiares, así como de amigos y socios comerciales en la región de Cusco y Madallá. José Gabriel se había enfrentado a todas las ramificaciones de las reformas borbónicas, despreciaba las nuevas exigencias fiscales y laborales, sufría las limitaciones impuestas a los curacas étnicos y desconfiaba del incipiente esfuerzo del Estado por controlar a la iglesia. También le desalentaban las viejas formas de explotación y dominación, como la monipotencia de los corregidores y la sorda oreja de Lima a las demandas andinas, fenómenos anteriores a los borbones. A un nivel más amplio, más allá de lo personal, el sur del Perú también exhibió las condiciones necesarias para la revuelta. Masas indígenas, cada vez más oprimidas, sectores medios descontentos y élites divididas sobre los cambios que emanaban de España. Las divisiones dentro de la clase dominante son una condición previa indispensable para la revolución. Y Perú tuvo varios sismas, la desconfianza hispano-criolla, el conflicto iglesia-estado y las tensiones entre Lima y Cusco. Todo se agravó en la década de 1770 con la llegada del visitador Arreche y los cambios jurisdiccionales entendidos, particularmente en el Cusco, como la pérdida del Alto Perú a favor de Buenos Aires. Además, los fervientes. Algunos dirían fanáticos, reformadores borbónicos, llegados de Iberia, no tuvieron reparos en desafiar a otros europeos. El visitador Arreche luchó con los virreyes, Grior y Jauregui, casi desde su llegada. El lanzamiento de una revolución requiere, más que un liderazgo fuerte, agravios económicos y divisiones políticas de élite. Requiere una plataforma, una ideología. Varios conjuntos de ideas o nociones de cambio animaron a los rebeldes. El principal de ellos era la creencia de que los incas regresarían o que se establecería algún tipo de sistema más justo y equitativo, cuyas raíces se remontaban a la época inca. Desde la conquista, diferentes grupos, incluidos los no indios, habían mantenido viva la creencia de que los incas constituían una alternativa al colonialismo español. La descendencia de Tupac Amaru del último inca aumentó enormemente su prestigio. No es casualidad que adoptara cada vez más ese apellido a finales de la década de 1770. Reforzando la naturaleza mesiánica del levantamiento, los seguidores creían que Tupac Amaru no podía ser asesinado o que tenía numerosas vidas y que sus seguidores mártires serían resucitados. La creencia en la resurrección envalentonó a sus soldados indígenas. Los rebeldes también se basaron en la idea de un mal gobierno según el cual la gente podía tomar medidas directas contra las autoridades corruptas o perturbadoras. La América española colonial tenía una larga tradición de relaciones negociadas entre el Estado y el campesinado indígena. Los insurgentes del siglo XVIII a menudo afirmaban que las autoridades díscolas habían roto el pacto que ellos, los insurgentes, buscaban reconstruir. Tupac Amaru y otros líderes nunca se desviaron de su proclamación de que actuaban en nombre del rey Carlos III. Es más difícil discernir si los elementos de la ilustración, el conjunto radical y heterogéneo de ideas que marcaron la política del siglo XVIII en Europa y las Américas pueden encontrarse en su programa. Los rebeldes nunca presentaron una plataforma. De hecho, la naturaleza ideológica de la insurrección sólo puede entenderse examinando los acontecimientos de la rebelión, las palabras y acciones de los líderes y seguidores. En el segundo capítulo estaremos revisando desde Pampamarca hasta Sangarara. Recuerda compartir esta información, suscribirte al canal y dale me gusta. Gracias.